Dios tardó siete días en crear el paraíso. A ver si yo lo hago mejor. Mis pequeñas crecer para mamá. Perdición, querido. He conocido a un chico que me ha cautivado. Un tipo fresco, sí. Deporte gel. No hay duda. Pero detecto un cierto encanto despiadado en él que tal vez yo podría aprovechar. Querido, ordena un poco esto. Pronto tendremos compañía. Querida compañía. Lo que yo había pensado. Todo muerto en la tierra excepto nosotros. Una ocasión para la madre naturaleza de rehacerse. Contempla el alba de una nueva era. Mis plantas mudantes son más fuertes y letales que los animales. Una vez hayas congelado a la humanidad, estas bellezas invadirán el globo. Y las gobernaremos nosotros. Porque los dos seremos las únicas personas que queden en el mundo. Quedate en el mundo. Pero no hay nada. Sí, no hay nada. Mira. Gracias por ver el video. Hola. ¿Solo tienes buenas manos para las plantas? Eso tendrás que averiguar. Quiero que estemos juntos, pero quiero asegurarme de que vas en serio sobre eso de pasar página. Necesito una señal. ¿Qué te parece, vaporosa y húmeda? De confianza. Cuéntame el plan. Bésame y te lo contaré. Te besaré si lo cuentas. Frío se ha hecho con el nuevo telescopio y lo ha convertido en un cañón congelador gigante. Está a punto de hacer de Gotham un cubito de hielo. Tengo que pedirse... Amor, un beso para darte suerte. Mala suerte, me temo. Es hora de morir, mi pequeño Robin. Siento decepcionarte, pero... Los labios de goma son inmunes a tus encantos. Hasta otro. No eres la única que sabe tender una trampa a Venus. Lo siento, pero mis parras enloquecen por tus huesos. Adiós. Tengo que matar a tanta gente y hay tan poco tiempo. Condenación. No! ¡Vámonos! ¡Vamos!